Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy tengo por aquí, es una HP Omen, es un modelo diseñado para gaming y se las quiero enseñar por dentro. ¿Por qué? Porque este modelo ya tiene algún tiempo, de modo que si ustedes la ven por ahí, en alguna oferta de segunda mano, ustedes puedan saber qué se le puede hacer a este equipo, cuánto puede crecer, porque al ser un equipo para jugadores, pues tiene características muy interesantes. Si bien es cierto que posee características interesantes, como sus puertos, donde podemos ver aún una salida HDMI, podemos ver un DisplayPort, también tenemos el puerto USB tipo C y los ya comunes de Ethernet y otros adicionales que tenemos aquí en los costados. Las opciones de conectividad no lo son todo, quiero que veamos la parte interior para que vean qué se le puede hacer. Aquí yo ya la tengo abierta para ustedes. De entrada, quiero que vean cómo está conformada esta arquitectura. Aquí algo muy importante es que los ventiladores sí suelen sufrir mucho en estos equipos y hay que reemplazarlos cada cierto tiempo. Te vas a dar perfectamente cuenta porque tu ventilador va a empezar a sonar muy extraño, con un ruido pues desagradable, y eso ya es la señal inequívoca de que hay que reemplazarlo. Claro, suelen ser diferentes tamaños, diferentes formas, pero sí son conseguibles, ya sea vía AliExpress o vía Amazon, que ya incluso Amazon los está manejando a muy buen precio. Esto para que lo consideres al adquirir un equipo gaming. ¿Y por qué dos ventiladores? Bueno, porque uno es para el procesador y otro es para la GPU, de modo que estén siempre bien refrigeradas y con un buen flujo de aire fresco para su disipación de calor. Y aquí tenemos la memoria RAM, tenemos dos zócalos DDR4 que van a soportar 64 GB, 32 y 32 como máximo, una buena cantidad de memoria RAM. Adicional a esto vemos que tenemos un disco duro mecánico, el cual puede ser reemplazado, si tú quieres, por uno más grande o bien una unidad de estado sólido más rápida, pero el sistema no corre desde aquí, el sistema corre de esta M2, así que esta sin ningún problema la puedes tú cambiar en este equipo, pues viene de 256 y trae un terabyte de almacenamiento. Que sepas tú que le puedes poner aquí un M2 de tamaño 2280 como máximo y que puede ser de los gigas que tú quieras. Inclusive puede traer alguna pequeña superficie para disipar el calor, si hay espacio para ello. De modo que puedes actualizar tanto el almacenamiento como la memoria RAM y tienes un almacenamiento secundario. Por eso es que estos equipos realmente son muy potentes y adicional al gaming, si tú quieres este equipo para alguna actividad que sea muy demandante en cuanto a renderización de gráficos, por ejemplo, puede ser alguna cuestión de arquitectura, de diseño industrial, de modelado de piezas. Es un equipo realmente muy, muy sobrado. Puede con lo que sea, a pesar de que sea de novena generación el procesador. Son equipos realmente muy, muy recomendados. Con la única salvedad que hay que cuidar mucho, les repito, los ventiladores de ahí en fuera. El hardware está impecable, son equipos muy durables. De hecho, esta tiene por ahí un golpe fuerte que se llevó en una esquina y no le pasó absolutamente nada. Aunque estén construidos en plástico, tienen muy, pero muy buena resistencia. Así que sin más, yo me despido aquí. Si te ha gustado este video, por favor, considera regalarme un pulgar arriba. Y si tú tienes esta computadora o la piensas adquirir, ya sabes hasta dónde la puedes llevar. Por mi parte, eso es todo. Me despido. No sin antes desearte que estés muy bien donde quiera que te encuentres. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!